¡Vai! ¡Habba, Meri! ¿Qué bueno? ¿Habba? Vale, ¿te traes la rodilla? Bien, la tengo un poco dolorida, pero creo que es por estos días. O sea, no la tengo muy hinchada, pero no le puedo dar tanto de mucha carne a ella. Vale, vale, nos explicamos un poco y te digo el plan, ¿vale? Eh, hoy el plan de ahora, eh... Pues nada. Es darle un poquito a la rodilla, darle un poquito de fuerza y sobre todo al isquiro, ¿vale? Empezamos con un split squat en isometría y a ver qué tal le damos. Vale. Venga, ánimo. Vale, intenta mantener el pecho fuerte. Tienes discuser. 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 Ah, Baboyo, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal estás pasando la cuarentena? Bien, pues aquí un poquito cerradita, pero dándole caña. Venga, le damos el trabajo de hoy. Damos, venga. Ahí. Dale caña, a poner. Poco a poco, eso es. Intenta mantener el pecho recto. Que vayas recto por debajo. Venga, un par de manlas. Vale. Intenta evitar ese golpe vital, ya que sea todo de la rodilla sana. Haciendo mucha fuerza con esa herencia está mejor. A lo mejor también, ¿no? No, 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 no. Estás cayendo tu rodilla hacia ti, aprentado el glúteo, ¿vale? Lo mantienes cuatro o cinco segundos y lo vas pasando poco a poco. ¿Vale? Eso es. En cinco segundos, así te digo que mantengamos un poquito más de intensidad y listo, ¿vale? Vale. Vale. Venga, tres, dos, uno. Venga, vamos a meterle. Venga, vámonos. A por ello. Cinco, mantenemos ahí. Cuatro. Vale, vale, vale. 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 Acuérdate, estoy pintando un poquito sobre la toalla y la cadera bien alta, ¿eh? Vale. Hacemos un par de repeticiones. Vale. 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 Pues nada, muchas gracias. Ahora lo termino. y nos vemos mañana ¡Aúl!